Funda para perilla de puerta, antideslizante, para artritis y personas mayores, fácil de abrir. Solución simple y funcional efectiva, paquete de 4, blanco. Cómodo, suave y antideslizante con el máximo agarre. La nueva funda en Joy ofrece el mejor producto simple, funcional y eficaz que sirve a una gran necesidad. Es perfecto para todos, ya sea que tengas artritis, dolor de dedos, y casa llena de niños, o simplemente tienes las manos llenas. La funda en Joy Cover está diseñada ergonómicamente con costillas que permiten que cualquier persona abra la puerta fácilmente. Ideal para los ancianos que luchan por dar la vuelta a los pomos de la puerta y los niños siempre encuentran difícil girar los pomos de puerta resbaladizos regulares. Fácil de abrir, fácil de instalar sin herramientas, fácil de limpiar con agua y jabón. Ofrecemos los tamaños más populares estándar de bola, cala, tailo y brandy vine. Por favor, comprueba el tipo de pomo de la puerta para obtener el ajuste perfecto. Sin estática, no más golpes estáticos. Decorativo, da color a la vida. Personaliza tu habitación con varios colores pronto disponibles. Menos frío y menos calor al tacto, no más quemaduras al tocar los pomos de las puertas al aire libre. Todo tipo de calas que significa disco redondo, o forma de ovni se ajustará perfectamente así como las principales marcas como All Cup Quick Set modelo de pomo de puerta para entrada, pasillo, armario, juno, numeral 300CV11P6ALRCS, 200CV11P6ALRCS, 488CV11PCP marca, pomo de puerta desafiante modelo numeral TGX210, TGX230, TGX200, TDX720B, TGX210B, TGX710B nombres de la marca, pomo de puerta de impacto modelo numeral F40GEO619, F51APLY626COL, FC21BWS622KIN. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Gran agarre. Tengo artritis y me resulta difícil abrir las manijas de las puertas de metal liso, ya que eliminan ese problema. Son fáciles de instalar, tardan unos segundos y ahora hacen que las manijas de mis puertas sean muy fáciles de agarrar y girar. Recomiendo estos.